¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. En este caso el Kidropeo y vamos a hacer las batallas con más riesgo de mi vida. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y ya estamos dentro de la página! Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y de momento, chicos y chicas, no hay sorteos. Pero no os preocupéis porque en el vídeo del día de hoy os daré unos cuantos. Y por último, cómo depositar, chicos y chicas. Trais a código promocional. Podéis poner el código Black, ya sea aquí o en los sorteos, que da un 10% extra en vuestro depósito. Y formas de pago, skins, tarjeta, Paypal, G2A, cripto. Tenéis un montonazo. Así que dicho esto, ¡vamos al lío! Primero, daros las gracias por el apoyo en estos vídeos. Estáis reventando los sorteos. Y hoy he decidido hacer batallas. Hace mucho tiempo que no hacemos batalla. Y darle caña a cajas como esta de aquí, de 40 dólares, 27. Que son cajas de mucho riesgo. Pero en lugar de abrirlas yo, voy a hacer unas cuantas batallas. Así que vamos a empezar con la primera. De hecho, estoy por hacerla de bots, ¿vale? Porque dudo que se meta mucha gente. Y de hecho, voy a hacer... Mira, la primera la vamos a hacer de 300 dólares. Vamos a empezar fuerte, ¿vale? Porque si no va bien, la podemos liar. Vamos a crear la batalla, chicos y chicas. Y podemos elegir el bot que queramos. Poker tiene manía a uno. Según he estado viendo, ¿qué es el bot? Vamos a ver si lo ganamos nosotros. Así que venga, vamos al lío. Os recuerdo que esta es una caja que te da vales de mierda o armas increíbles. Como acabáis de ver, a mí me ha tocado un arma muy buena. Y al bot le ha tocado el vale. Así que venga, vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Vale de un dólar. Recordamos que son 300 dólares de batalla. Ser una batalla en mucho riesgo podemos, una de dos, o perder mucho dinero o ganar muchísimo dinero, ¿vale? Así que vamos a ver cómo van las cosas. ¡Uh! ¡Prinsting, de momento! Estamos teniendo nosotros mucha suerte, pero estas son las cajas baratas. Las que importan son las de después, que valen bastante dinero. Así que aquí empieza lo bueno. Sacamos 100 dólares prácticamente. Llega, va, por favor. Por favor. En esta caja me tocó el vale de 3.000 dólares, tío. Estoy acojonado. Os recuerdo que esto lo podéis hacer con vuestros colegas, ¿vale? Fue el Injector. Esto me gusta muchísimo. 164 euros. A no ser que le toque una barbaridad, ya hemos ganado, chicos y chicas. El problema, como veis, es que él solo tiene 32 dólares. Por lo tanto, no ha compensado tanto la batalla. A no ser que ahora saque algo. De momento no lo saca. Vale, pues tenemos una fue el Injector, 4 de ese legal, más la del otro 5. Pues aquí nos vamos a quedar, chicos y chicas. Hemos ganado, pues, ¿qué? 34 dólares prácticamente. Vale, vamos a por otra batalla. Venga, vamos a darle caña. Y vamos a ir a por las de... Estas aquí, tío. Este pibe... Esta me gusta menos. Voy a empezar con esta primero y luego esta de aquí. Son 270 y luego, bueno, podemos meter... Esta aquí, 390 dólares en total. Por favor. Aquí, chicos y chicas, más de lo mismo. O nos toca una skin muy mala o nos toca una skin increíble. De momento, AWP Asimov. Ahí le ha tocado... Perdonar, AK Asimov y AWP Pink. Su AWP vale más, tío. Estoy flipando. Vale, de momento nos está sacando 20 dólares. Yo pensaba que con el AK íbamos a ir volando. Nos la devuelve el juego. Muchísimas gracias. 64 dolaritos por aquí. Como habéis visto, te puede tocar una quejabara, te puede tocar un carambita. Aquí te puede tocar barbaridades en estas cajas. A mí me gusta más la del Snook Toast. No sé si es turco, pero menuda caja se ha montado. Espero que la mía la cambie dentro de poco, ¿vale? Porque lo he pedido de corazón. De hecho, para el mes que viene debería estar, ¿ok? Vale, él gana dinero con esto. 133. Nos ha remontado. Pero podemos pegar el pelotazo. De momento, no. Es que estas cajas, tío. No sé vosotros, pero yo tengo muchísima tensión. Porque puede dar un bombazo de la hostia. Pero claro, también puede pasar esto. Lo importante es que no las abro yo solo. ¿Me entendéis? En el sentido de... Vamos a ver. En el sentido de no pierdo dinero yo solo. Vale. Pero como veis, caja de mucho riesgo. Mucha estampada, ¿eh? No nos está dando absolutamente nada. Ceres, dame una alegría. Por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuchillardo, chicos y chicas! 174 dólares. Remontamos. Perfecto. 75 dólares. Joder, esta caja me va a dar el día, chicos y chicas. Y por último. ¡Dame la papá! Bueno, nos da una acá para el otro. Que son 132 dólares. Que recogemos. 641 dólares. Por lo tanto, chicos y chicas, volvemos a ganar. Nos quedan 458 dólares. Voy a ver si hay alguna batalla así interesante. A ver, han creado aquí una. Pero no me llama tanto. Esto va muy rápido. Como veis, la gente le da a saco a las batallas. Y yo considero eso. Que lo mejor es hacerlo con amigos, ¿vale? Porque así el dinero se queda como en casa, ¿no? Podéis picaros con alguno. Y yo creo, chicos y chicas, que lo mejor que nos ha ido es la de 40 pavos. Así que vamos a darle caña. Y vamos a darle, pues, 11 cajas, tío. Y nos vamos a quedar aquí. Vamos a hacer la batalla a tres personas. Pero es mucho riesgo esto. Porque, claro, es más complicado ganar. Pero vamos a intentarlo, va. Chicos y chicas. Pase lo que pase. Lo hemos intentado. Hemos jugado con muchísimo riesgo. Y como vais a ver, hey. Ganar una batalla a tres o a cuatro es una puñetera santa barbaridad, chicos y chicas. Bueno, pues. Ay, Dios mío. Nos tiene que tocar. Nos tiene que tocar una absoluta magua. Bueno, ¿pero esto qué es? El hilo ese va volando. O sea, que lleva 479 dólares y yo llevo 4 dólares. ¿Pero esto qué es? Qué barbaridad. Ya, ya está complicadísimo. Joder, dame algo bueno, va. Una WP Fate, una hole, algo. Es que ya ha sacado todo ese hijo de puta. O sea, ya va ganando dinero de lo que ha puesto, cabrón. Venga, va, dame algo. Bueno, cuchillo. Vale. Vamos remontando. 180 pavos. Ya hemos igualado al segundo. Venga, va. Ahora me das otro. Vale. Tenemos cuatro oportunidades. No está todo perdido. Lo que pasa es que él ha tenido dos hits. Y ahí va a estar la aliada. Que son dos hits, tío. Tres cajas nos quedan. Venga, porfa, 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 porfa. ¿Vale? ¿Vale? Creo que... Ay, 51. Pensaba que era más. Pensaba que era más, chicos. Pensaba que era más. O sea, que va a ganar el puto... Ay, que va a ganar Eva. ¡Que va a ganar Eva! Oye. No. Nah, toma por culo. Ha ganado Eva, cabrón. Ha ganado. ¿Qué? Más de 1.000 pavos. 1.300 pavos. Vale. Vamos a actualizar. Vamos a hacer cositas para sorteo, chicos y chicas. Vamos a quitarnos primero todo esto. Que son, como veis, skins de muy poco valor. Hemos seleccionado ya 15. Venga, vamos a darle caña. A ver si nos sale este upgrade. Ya veréis cómo me salen los upgrades de caca. Y luego los importantes no me salen. Ok. Tenemos el M41S de Zimator. Vamos a seguir a por más, chicos y chicas. ¡Va, por favor! ¡Nos va a volver a salir, eh! ¡Ojito que podemos jugar! ¡Ojito que podemos jugar, chicos y chicas! Porque ahora sí. Ha salido dos veces a la derecha. Son 400 pavos. Le voy a dar a... ¡Ojito, eh! Que la podemos liar muy barxta, eh. Un Flipknight Tiger Tooth. A la izquierda. ¡Ojo, eh! ¡No! Tiene que salir uno a la izquierda, tío. Es que me la juego que tiene que salir uno a la izquierda, eh. Podemos poner un talón a la izquierda. No, a la izquierda de nuevo, por favor. Tiene que salir alguno a la izquierda. No me jodas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conseguimos, chicos y chicas! Un talón para vosotros. Vamos a darle caña. ¡Hostia puta, tío! Venga, va. Vamos a hacer un sorteazo de un talón que tenemos aquí para la gente que deposite 10 dólares con el código black, chicos y chicas. Lo limito a 500 personas que creo personalmente que os están gustando más los sorteos que están más limitados. Así que creamos el sorteo. Y ahora voy a intentar sacarme algo para mí porque necesito dinero, chicos y chicas, para hacer los contratos de esta tarde, ¿vale? Pues voy a abujar el Damascus y no sé por qué, tío. Confío en la izquierda de nuevo, así que vamos a ver qué tal. ¡No te pases! ¡Se va a pasar! Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Hoy hemos estampado, la verdad. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero tener más suerte en los contratos de esta tarde. Y como siempre, si os ha gustado, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!